Ismara ya conocía los beneficios de la lactancia antes de tener a este su segundo bebé. Fue esa leche maternal la que trajo a vida a su primera hija y hoy quiso también regalarnos un fragmento del testimonio. En la anterior tuve una bebé, ya actualmente tiene cuatro años, fue una hipoxia severa en nacer y gracias a la lactancia materna y a la dedicación de mamá, mi niña hoy por hoy tiene un desarrollo psicomotor normal. Como otro bebé que no haya tenido ningún tipo de complicación. La lactancia materna exclusiva desde los inicios de la humanidad fue el alimento esencial para el niño porque contiene todos los nutrientes en la calidad, en la cantidad necesaria. A inicios del siglo XX, XXI se fue perdiendo un poco a raíz del desarrollo de las industrias alimenticias que empezaron a crear fórmulas infantiles de leche y las madres por un poco también de desconocimiento intentaron sustituir la lactancia con esta fórmula, cosa que es muy preocupante porque realmente la leche materna es la leche que es adecuada para el niño. Además de ser la primera vacuna del bebé previniendo enfermedades respiratorias, gastrointestinales y hasta diabetes mellitus la lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama y cérvico uterino en la madre que lacta. De ahí que en Cuba sea una prioridad gestionarla incluso desde el embarazo con charlas educativas a las gestantes. En la provincia de Granma el programa de psicoprofilaxis para la maternidad responsable tiene esta tarea a la que se le da continuidad tras el parto. Además en este territorio se prioriza la vitalidad del banco de leche el cual no solo se abastece con madres hospitalizadas sino con búsquedas comunitarias. Nos damos la tarea de visitar las casas y con el objetivo de recolectar la leche en la comunidad y llevarla hacia el banco de leche congelada y de esta forma mantenemos la conservación de la leche. Este año el lema de la semana mundial de este programa es lactancia materna, un compromiso de todos y todas. El objetivo es promover esta práctica con la participación de toda la familia y la sociedad. Catiusca León en directo.